Hola, me llamo Drede. Tengo 9 años y juego al rugby. Soy de El Salvador. Llevo 6 años en el rugby. Mi familia es estupendísima. Lo que quiero ser de mayor, quiero ser pintor y jugador de rugby. Mi familia es estupendible. Mi familia es estupendible. Mi familia es estupendible. Mi familia es estupendible. ¡Gracias por ver el video! ¡Loco y negro!